de esta empresa. Y esta es una de las unidades que ayer nada más estaban siendo probadas y monitoreadas porque tienen la rampa para personas con problemas. Es una unidad que tiene también el acondicionador de aire correspondiente. Vamos a ingresar. Porque es en este lugar en donde tiraron la bomba, fito. Y de hecho el olor es bastante fuerte todavía. Y esta parte está toda dañada también que tiene que ver con el acondicionador. El sistema refrigerado que en principio ya no funciona. Nuevamente van a tener que reparar y gracias a la rápida intervención de uno de los serenos o de los guardias indicaban que se pudo rápidamente sofocar el fuego que se iniciaba en esta parte. Porque Víctor, esto podía haber iniciado con esta unidad y podía haberse expandido a todas las otras que están ahí al lado estacionadas porque el combustible que tienen estas unidades es bastante inflamable. Y no solamente eso, fito, sino que la sospecha apunta a eso que vos estás mencionando, a que la intención era destruir la mayor cantidad de unidades. En principio solo una parte de esta unidad, de este colectivo se dañó en la parte posterior, en lo que es justamente y directamente la parte de refrigeración. Eso aparentemente ya no funciona, van a tener que reparar. Y la puerta trasera. Pero la intención y todo apunta y las sospechas apuntan a que el objetivo eran todas las unidades o la mayoría de las unidades nuevas que están instaladas en este lugar. Sí. Antes que te alejes, yendo hacia la muralla, observábamos que hay dos cámaras de circuito de seguridad que pudieron haber captado lo que ocurría. Si es que el vehículo estaba en ese mismo lugar, ¿verdad? Allí hay un poste, un mástil y se ven dos cámaras. No sé si el ángulo daba como para captar el momento en que ocurría esto. Mira, nosotros estuvimos conversando hace minutos nada más con uno de los responsables de la empresa. Sí. Y nos indicaba que gracias a este sistema de seguridad que ellos tienen. Sí. Ya inclusive van a poder identificar a los responsables de este ataque con bombas molotov. Acá adentro mismo de la empresa. Ya lo van a identificar y estas imágenes también vamos a tratar de 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 minutos porque están haciendo las verificaciones. Estas cámaras son las que permitieron identificar a estos. Sí. A los responsables de este ataque. En estos momentos está recibiendo la visita de algunos empresarios brasileños. Sí. Uno de los responsables de la empresa. Es por ello que no estamos pudiendo conversar con él, pero ya accedimos al lugar en donde se encuentran la mayoría de los buses cero kilómetros. Sí. De hecho, los choferes vienen y están practicando con estos nuevos buses. Y lamentablemente a minutos, a horas, perdón, o prácticamente a un día de haberse presentado estos vehículos ya, ellos reciben digamos este ataque. En principio serían choferes que tienen vehículos particulares y que estarían explotando este itinerario en forma ilegal. Es la información preliminar también que tenemos. Correcto, porque el antecedente es un conflicto con esta empresa de transporte en la que, bueno, los choferes decían que se otorgó el itinerario a esta nueva empresa. Ellos se quedaban prácticamente sin trabajo. Esto ocurría hace uno o dos meses aproximadamente. Sí, señor. Ellos se quedaron con esta licitación tras un llamado previo por el itinerario y aparentemente se agudiza este conflicto y esta puja, digamos. Entonces, a partir de esto, lógicamente van a accionar en cuanto a los que son los responsables, las personas quienes ingresaron y tiraron la bomba en este lugar porque directamente ellos quisieron incendiar y atentar contra los vehículos nuevos, Fito. Pero, Víctor, además ahí funciona una estación de servicio. Es la parada, en la parada suele ser normal, ¿verdad? Tienen una boca de expendio de combustible. O sea, se podía haber incendiado todo. Sí, y de hecho vamos a mostrar lo que es el predio y cómo está constituida la empresa en esta parada. Están prácticamente todos los buses juntos en este sitio. Y a metros nada más, de 10 a 15 metros ya tenés el sitio donde ellos cargan combustible. Es decir, es una zona riesgosa y peligrosa. Por lo que estaban ellos agradeciendo la rápida intervención también de quienes pudieron percatarse de esto. Ahí ya está llegando uno de los propietarios, Fito, para ver un poco cómo va yendo la investigación. Buen día, licenciado. ¿Cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo está, señor Víctor? Un placer saludarlo. Sí, lamentable esto que pasó en el transcurso de la madrugada. Sí, lamentable porque, como ustedes verán, nosotros estamos apostando para el trabajo del país. Estamos apostando para que esta situación, para que la ciudad de Areguá mejore, para que podamos nosotros ofrecer nuevos servicios. El día de ayer hemos presentado un total de 28 buses con aire acondicionado para la ciudadanía, para una inversión de 4 y medio millones de dólares. Y estamos apostando. Sin embargo, existen empresas retardatarias, ¿verdad? Que lo que están queriendo hacer es generar un caos de manera que las inversiones o los inversionistas podamos, o sea, puedan huir los inversionistas, ¿verdad? Sin embargo, es muy importante recalcar de que gracias a la intervención del guardia, a la intervención de los choferes quienes duermen en este lugar, ¿verdad? Este, pudimos sofocar. Vinieron dos personas y tiraron una bomba molotov por dos vehículos. Dos personas. Dos personas que están, este, está a cargo, de hecho, de la Fiscalía y la Policía Nacional, también del Departamento de Seguridad de la empresa. Están haciendo una revisión en el circuito cerrado, ¿verdad? Entonces, estas personas vinieron anoche y quisieron incendiar dos buses. Se les pudo visualizar y al visualizar esa situación... Se dio una explosión, licenciado. No, se quemó dos buses. Yo lo que quiero decir es que nosotros tenemos, después les quiero mostrar una... Ese es uno de ellos que estábamos viendo, la parte posterior. Esa es la parte posterior del coche número 34 y del coche número 39 también que comenzó a agarrar e incendiar la parte de abajo. Entonces, ¿qué número 39 dónde está? El 39 ya está trabajando. Porque fue una intervención rápida, tanto desde... y lo que sí, nuestros extinguidores. Vale la pena tener unos 100 extinguidores a mano. Sí, Fito. Vamos a volver contigo en instantes, ¿sí? Hasta este lugar donde, bueno, fue un atentado. Con vos vamos a los top contra los buses nuevos. Gracias, Víctor. Ok, señor. Hasta luego. Hasta luego.